¡Un, dos! Y el pasajero que encontré, la tú ¡Ay, tú! Cariñosa y linda como siempre Sencillita, tierna y cariñosa La mujer que tanto amé Tú, la que apartaron de mi camino Me separaron de los que quise Y cualquier noche lloré Y en la llora para amarme Danse la primera pierna Y hace el dedo que lo jure Ante la tarde de Jesús Quiero llorar por amor Carece de sentimientos No ha sufrido un desengaño Y lo ha llenado de inquietud Inquietud y sentimientos Que me manjan mi vida Y oye Ana Guillén Y oye Ana Guillén ¡Mentarras! J.D. Martínez ¡Mucho gusto! Bueno, esto van para Compadre Huérter Señora Y su hijo Juan Y para José Lobo Para Melián y Leonid, los amores de Diego Y el tesorero municipal, Padre Diego Salazar Hay nostalgia, siento al recordar que evocó con tristeza el ayer de los dos A ver, esta estrofa la vamos a cantar entre todos Me van a acompañar, pero más ustedes que yo, yo quiero verlos cantar Si quieren escucharlos cantar, porque yo soy de aquí, a la gente le gusta la música, oye nada Y yo sé que canto muy bien, así como bailan, deben cantar Bueno, a ver y nos vamos Hay nostalgia, siento al recordar que evocó con tristeza el ayer de los dos El amor llegó hasta mi puerta, tocó mi A ver, con ánimo Aquellas cartas que me hablan El amor ¡Aun recuerdo aquí en el alma! El amor llegó hasta mi dolor Hoy, cab y bajo voy por mi camino De compañeros tengo el olvido Y el destino es mi penar Hoy ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy te consigo de nuevo y es tarde Y sientes destino, se ensaña conmigo Ahí tienes tu esposo, tu hogar y tus hijos Si no es conmigo Y la noche Ay, si el juramento ante aquel sacerdote fue de por vida Yo me recingue Y dice Otra vez Y vuelve Y cumple con tu deber, mujer Cumple con tu deber Ay, no sé qué hacer Y no he podido borrar de mis ojos tu imagen, mujer No sé qué hacer Y en el lejano horizonte yo veo asomar tu presencia Y en su latir El corazón me reclama Me dice que nace por ti Hay otra obra por ella Que me dejaron clavada en el alma Tus puertas miradas Alguien escucha una voz que me dice Espera la llamada Lo mismo es lejos de sonante besos que te di a mi artigo Esas promesas me llegaste a hacer Todo lo mío lo será para ti Ay, te lo agradezco, no dudes de ti Porque así pronto me puedes perder Solo promesas Solo promesas Solo promesas Solo promesas Solo promesas Solo promesas De boliche al fin Ay, yo güey ¡Hola, hola! Yolima, la princesa de Yolima De parte de quien me ama ¿Quién será? ¡Guapa! Ay, tú me pediste Que me entregara en los ratos más lindos que hubiera en mi vida Conmigo mismo El sentimiento que inspira el amor lo derramar en ti Fui tan sincero Que te di el alma pa' que comprobaras lo que yo sentía Pero te fuiste Cuando razones sobradas tenías para quererme a mí Hay un pequeño íntimo Acerca dueña de los sentimientos de un amor sincero Como las olas que besas a la calle me diste tus besos Y te marchaste sin decirme nada tú eras feliz Era más fácil la resignación Cuando se pierda un objeto pequeño Ya que el amor no se puede ser bueno Sin comprobar que es de buena intención Solo promesas 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 Ahí ya comienza el festival, vinieron a invitarme Ya se van a compromisar los que estudian conmigo Ayer tarde que volvieron, preferí negar Pa' no tener que compartir a nadie mis motivos Y yo que me muero por irme y deber quedar Me quedo en la capital por trazar el destino En medio de mi viejo es tan humilde que me da para venirme Y en mi siempre regresar Cerrado el templo escribí unas letras que detallan Mis tristezas y señas sentimentales Que me traigan razones Le pedí al venir a mis compañeros La zona es alta y los cuentos buenos Ese paso previa ya Regló en esta mi vieja Y siéntole cuanto lo recuerdo Mis noviegos, amigos, aquellos Porque se los presentaron